¿Qué pasa, robaleros y robaleras? Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de... Vamos a ver si hacemos una serie de vídeos de cómo pescar señuelos duros, tipo minos, slings, rapalas, de este estilo. Dónde buscar zonas y qué zonas son las mejores para pescar con este tipo de señuelos. Haremos también uno de vinilos, pero por pasos. Entonces, los minos, las rapalas, minos, slings, son los señuelos duros, como estos, que suelen tener un babero, más grande, más pequeño, depende del señuelo, y por lo general, tres o dos triples. Pues eso, son totalmente rígidos, como veis, bueno, supongo que la mayoría lo conoce. Este en concreto es de la marca Sea Knight, de Aliexpress. Entonces, debemos saber que no todos los vinilos son efectivos para todas las zonas. Si tú, por ejemplo, metes un señuelo de este estilo, tenemos que pensar que este estilo de señuelos es muy raro que profundicen más de dos metros. Incluso entre 1 a 80 centímetros, un metro, suelen andar quizás la media. De este estilo, tipo slings, que son más alargaditos, con un babero más o menos normal, no un babero súper largo. Eso ya serían unos deepcrans o algo así, que son otro tipo de señuelos. Hablando de estos, si vas a pescar en una zona donde hay 15 metros de profundidad, sobre todo si están en las aguas frías. ¿Por qué las aguas frías? Las lubinas normalmente lo que hacen es, con las aguas frías, suelen ir más al fondo. Y con las aguas calientes suelen estar más cazando en superficie. Esto nos da para otro vídeo de largo. Entonces ya sabéis más o menos por dónde hay que pescar nuestros señuelos. Lo ideal es buscar zonas de poco calado, donde tengamos una lengua de espuma, como estáis viendo detrás mía. Ahora os voy a poner aquí, en mi pecho, y vamos a probar varios tipos de recogidas y hablaremos también de algunas zonas ideales. Estos señuelos, si estás pescando por el día, como ahora, viene un poquito antes para pescar, precisamente para grabar este vídeo. ¿Cómo mover estos señuelos? Bueno, pues depende, depende. Las rubinas son muy exquisitas, hay veces que quieren un movimiento, hay veces que quieren otro, por eso hay tanta variedad de señuelos. Y por eso, a veces es mejor un señuelo, a veces es mejor otro, a veces es mejor un señuelo en esa determinada zona, y a veces es mejor un señuelo en otra determinada zona. A mí, personalmente, ya digo, en estas horas, a mí me gusta este tipo de señuelos moverlos a tironcitos, pin-pin... De todas formas, ahora os digo, lo vamos a ver aquí un poquito más en profundidad, pero me gusta, pues eso, darle un tironcito, uno o dos tironcitos, un tironcito por un lado y otro por otro lado, con la punterita, hace un... ...quiebros diferentes, para mover... ...para mover diferentes formas y darle un poquito más de vida. Tenemos que conseguir, es, hacer algún tipo de movimiento con la puntera en nuestro señuelo, un movimiento que llama la atención a la lubina, para que quiera echarle la boca. Después tenemos señuelos, que cuando hay bastante mar, hoy hay bastante, pero bueno, está bien, tampoco es que esté alocado. Hay veces que muchos señuelos con mucho mar no te van a aguantar. Este aún aguanta bastante bien el mar, para ser tan pequeñito y tener el bebero pequeñito, aguanta bastante bien. Pero imagínate que metes aquí un señuelo que no aguanta bien el mar, aguantar el mar significa que cuando hay este tipo de olas un poco más, un poco grandes, te aguanta en el agua, porque viene la ola y como no te aguanta el mar, te la lleva y no, no nada, viene arrastrado por la propia ola. Entonces, ese tipo de señuelos que no aguantan mar, seguramente es que desplazan menos agua, por lo que seguro te van a ir mejor con menos mar. Cuando hay un poquito menos de mar, que desplazan menos agua, pueden ser más sutiles y te van a dar mejor resultado. Porque si estás ahí pescando con un señuelo que no te aguanta el mar, es un desastre. Estás pescando y no estás pescando, al final. ¿Cómo saber si aguanta mar? Bueno, pues una, después de unos cuantos años y muchas horas, lo vas a saber, pero bueno, también lo puedes saber, por ejemplo, en la puntera. O sea, dependiendo de la caña, claro, porque hay cañas que no vas a notar mucho más que otras, si notas que la puntera te está vibrando, eso es que está trabajando el señuelo. Si no notas nada, simplemente recoge, si no notas nada o notas peso, es que no te está trabajando el señuelo. Otra cosa, y vamos a hacer un paréntesis aquí pequeñito, porque esto está muy mal, no nunca dar la espalda al mar, a no ser que conozcáis la zona y mirad las condiciones, cómo está el mar y todo el rollo, porque si llegáis a un sitio que no conocéis y os ponéis así de espaldas, cuidado, cuidado que es muy peligroso. Aún así, en la cámara igual parece que estoy cerca, pero bueno, estoy un poquito alejado. Pero bueno, siempre con el rabillo del ojo, porque no es nada de buena idea ponerse así. Ahora mismo porque está el sol, porque está el sol y de la otra forma no me vería ahí. Pero cuidado siempre con el mar. Por cierto, abajo, en la descripción del vídeo y en el primer comentario que pone fijado, os voy a dejar todos los señuelos que voy a usar hoy, incluido este, y el carrete Lure Killer, el trenzado Sea Knight Monster y la caña Shimano Technium. Todos os voy a dejar abajo por si queréis echarle un ojo o lo que queráis. Bueno, vamos a probar, os voy a poner aquí en mi pecho, y vamos a ver diferentes tipos de recogidos. Bueno, pues vamos allá, chavales. Vamos a lanzar ahora mismo, se ha quedado un poquito la serie de olas, se ha calmado un pelín, pero bueno, ahora va a venir un trallazo, porque ya lo estoy viendo yo a mi izquierda, y va a venir un trallazo. Vamos a empezar diciendo cómo y dónde y cuándo lanzar. Con esto me refiero. Ahora, no sé si lo vais a ver en cámara, pero fijaos, viene ahí una serie de tres olas. Lo ideal es lanzar y justo cuando, o sea, justo que el señuelo nos caiga en la cresta de la ola, porque si lanzamos y si nos cae aquí, justo al recoger, se nos va a ir el señuelo muchísimo para allá. Esto no es bueno porque no vamos a pescar en la zona que nosotros queremos. Pues entonces, lo ideal es esto. Una vez que pase la ola, a ver, vamos ahí viendo, fijaos, ahí viene la ola, y lanzar ya por encima de la ola y que el señuelo caiga en la cresta. Y ahora empezamos a recoger. De esta forma, la fuerza de la ola no nos va a arrastrar el señuelo, nos va a arrastrar el siguiente, pero para cuando venga la siguiente, nosotros ya tenemos trabajando nuestro señuelo. Esto es bastante, bueno, cada uno tiene sus formas de pescar también y le darán mejor resultado unas cosas que otras. Pero a mí me gusta siempre pescar así. Ahora, eso es, si lanzáramos justo aquí, antes de que el señuelo agarre el mar para que empiece a trabajar, nos llevaría muchísimo la corriente. Entonces es mejor esperar. A ver si viene otra serie de olas. Hoy son los periodos, bueno, normalitos, ni muy grandes ni muy pequeños. Entonces podemos lanzar unos lances. Aquí hay muy poco fondo. Ya os lo digo, no hay ni quizás en sitios, puede haber tres metros o cuatro incluso, pero hay muchísimos desniveles. Y anda entre uno, dos, tres y quizás las más profundas de cuatro, que son ya más para esa zona. Entonces esto es muy bueno. Aquí si metemos un vinilo, a ver, si es un vinilo pequeñito, no va a pasar nada porque te va a poder pescar quizás. Igual hasta con un anzuelo Texas lo vamos a poder mover bastante bien. El problema del vinilo pequeñito es, ahora mismo no hay mar, pero cuando viene una serie de estas de olas grandes, al ser tan pequeñito el vinilo, nos lo va a arrastrar muchísimo y no nos va a trabajar. Para que los vinilos aguantasen el mar, deberíamos de meter unos de 30, 40 gramos, tal cual es hoy el mar. El problema de esos vinilos es precisamente el fondo. Hay muy poco fondo para ese tipo de vinilos. Y lo más seguro es que cada diez veces que lances, pierdas nueve o ocho vinilos. O por lo menos los enganches y dependas de la suerte para desengancharlos o no. Bueno, en cualquier caso también haremos un vídeo porque hay algunos truquillos para poder desenganchar nuestros señuelos una vez que enganchemos. Pues eso, zonas de poco fondo. ¿Cómo saber si son zonas de poco fondo? Bueno, lo vamos a ir viendo durante este vídeo. Vamos a hablar ahora un poquito de los movimientos. Bueno, hoy va a ser un poquito así, coger un poquito de algas y demás. Vamos a ir un poquito más hacia la punta. El problema de las algas en este tiempo es muy habitual porque las algas del verano, cuando empieza a meterse el mar de invierno, de otoño, arranca todo. Entonces, al arrancar todo, queda totalmente flotando por ahí las algas. Vamos a ir un poquito más para la punta. Y allí miramos. Normalmente este tipo de algas suelen estar más acumuladas aquí en estas zonas, en estas calitas y en las puntas, al haber un poquito más de corriente y un poquito más de mar, suelen ser arrastradas por ese mar y acaban en la orilla. Bueno, nos vamos a poner aquí. No sé si se va a escuchar por el sonido del mar. Espero que sí. Vamos allá. Bueno, lo que os decía antes. Fijaos, ahí viene la ola. Vamos a lanzar, ahí, y que nos caiga justo encima de la ola, cuando ya ha pasado la ola. Entonces, vamos a tirar. Y es el momento de tironcitos. Pum, 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 pum. Esto es lo más básico. Pum, tirones, pum, pum. Cuidado, siempre echando un ojo al mar. Siempre. Eso es lo más importante. Mirando siempre al mar. Ahí está. Vamos a lanzar. Bueno, pues el primer movimiento es este. Simplemente, muy fácil. Lanzamos y recogemos a tironcitos pequeños. Ahí está. Uno, dos, tres. De vez en cuando, pues uno más largo. Y ya vemos como en la puntera, como notamos el señuelo mover. Ahí estamos. Eso es. Ahora un poquito más largo. Ahora de este lado. Ahora de este. Y así. Este es un movimiento súper, súper, súper fácil. Que por el día yo creo que le hay que meter un poquito de vida al señuelo. Como dije al principio del vídeo. Porque las lubinas se van a sentir más atraídas. Bueno. Pues eso. Este es el primer movimiento. Como digo, sin más. Nada. Volvemos a lanzar. Y eso. No tiene más historia. Lanzamos y toques de punterita. Así. Cortos. Y de repente uno más largo. Volvemos a recoger. Y ahora toquitos más pequeñitos. Y otro más pequeñito. Ahora de este lado. Y vamos. Eso es. Probando, 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 probando. Que ves que llevas así un tiempo y no te pican. Pues vamos a hacer otra vez. Lanzamos. Por encima. Que caiga en la cresta. Fijaos lo que viene allí. Vamos para atrás. Pero ya. No creo que. Perdón. No creo que nos vaya a llegar ahí. Pero por si acaso. Siempre fijándonos en el mar. Siempre. Como veo. Eso. No llegó. Pero. Cuidado con la serie. Porque fijaos. Fijaos que serie ven allá. Es lo más importante. Estar pescando y mirando el mar. Siempre. 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 Eso es lo más importante. Evidentemente aquí. De noche. Si no controlas el lugar. Esto es un suicidio. Porque aún conociéndolo. Es complicado. Pero si no lo conoces. Vamos. Esto es de locos. Podemos pescar desde aquí mientras. Ahí está. Pero siempre fijándonos en el mar. Siempre. Acaba de pasar la serie. Va a tardar un poquito. En venir otra serie como esta. Nos vamos a volver. Hablaremos del mar. De cómo controlar el mar. En otro vídeo. Pero hoy vamos a las rapalitas. Mirad esta. Porque. Bueno. Hay un poquito de alga. Vale. Ya ha pasado la serie. Es hora de. Mirad. Mirad. Vamos a lanzar hacia ahí. Hacia las piedras ahora. Y vamos a ir probando por todos los lugares posibles. Ahí está. Eso es. Lo mismo. En este caso. Vamos a poder saludarle para aquí. Porque. Si le diéramos para aquí. Lo vamos a perder. Porque nos va a enganchar. Pero lo mismo. Tironcitos. Pum. Pum. Y podemos parar. Podemos parar un rato. De nada. Ahí está. Volvemos a darle. Ahora. Le volvemos a dar esos tironcitos. Eso es. Y otra parada. Podemos parar sin problemas. Esto es una maravilla también. Lo de parar. Porque a veces te da muy, muy buenos resultados. Vamos a volver a lanzar. Bueno. Otro movimiento es. Fijaos lo que viene allá. Otra serie grande. Para allá. Ya. Esto lo tenemos que ver. Fijaos qué serie viene. Esto lo tenemos que ver antes de que nos lleguen nuestros pies. Tenemos que tener el ojo. Allí. Pero también allí. Y sobre todo allí. Porque es importantísimo. Tenemos que mirar siempre para allá. Para ver lo que viene allá. Porque si nos damos de cuenta de las olas cuando están en nuestros pies. Ya os digo. Estamos jodidos. Hoy es un día con bastante mar. No es de los que más mar vi. Pero es bastante mar. Entonces hay que ir así. Decir también. Que cuando hay este tipo de mar. Este tipo de espuma. Aguas así oxigenadas. Suelen haber. Suele ser bueno para las lubinas. Suele ser muy bueno. Pues más o menos es lo que buscan. A veces buscan aguas más paradas. Esto. Pues eso. Ya lo iremos hablando poco a poco. Porque hay muchísimas cosas. Pero estas zonas son muy buenas. Para las lubinas. Fijaos. La serie ya vuelve a pasar. Va a volver a pasar ahora. Aunque no sé si estará hinchando otra allí. No sé si estará levantando más. Y voy a dar otro lance de aquí. Porque aún no he vencido mucho. Esto. Lo del mar. Hay que pasar muchas horas y muchas horas. Tú si no estás seguro en un sitio. No vayas. Porque sobran sitios donde pescar. Sin correr riesgos. Ni nada de eso. Así que. Ahora sí que va a pasar la serie. Así que podemos ya. Podemos bajar. ¿Por qué bajar y no pescar desde aquí? Bueno. Podríamos pescar desde aquí. Sin ningún problema. Pero. Mirad. Ya se levanta otra vez. Podríamos pescar desde aquí. Pero es mucho más fácil enganchar. Y al estar un poquito más cerca del mar. Y más en nivel del mar. Nos va a ser más fácil. Pues mover el señuelo y demás historias. Fijaos qué serie. Fijaos qué serie. Qué maravilla. Mirad qué serie nos viene ahí. Y ahí. Esto es una serie guapa. Una serie guapa. Nos vamos para arriba porque. Cuidado. Nos alejamos. Y esperamos a que pase. Porque ya os digo. Eso. Era grande. Fijaos que era grande. Que mirad. Cómo ha dejado todo. Nos va a quedar poco. Poco tiempo de pesca aquí. Porque. El mar va a empezar a subir ahora en breve. Y no solo sube el mar. La marea digo. Que si no también sube el tamaño de ola. Por lo cual. Precaución. Por dos aún. De hecho ya se nota. Al principio cuando llegué. Ya se notaba. Mucho menos mar. De lo que hay ahora. Y con las mismas. Aprovechando que había ahí. Unas series buenas. Vamos a cambiar de señuelo. Y vamos a ver otro tipo de señuelo. De este estilo también. Pero otro tipo. Tenemos. La invenciación a la IMABOR. IMAHON. Perdón. Con el babero. Más o menos así. Como veis. Lo vamos a meter aquí. Ahí. Y vamos a intentar. Con esta. Con una. Un house. Pescar alguna lubina. Me encanta este señuelo. Quizás vaya a ser uno de los mejores. Que ha encontrado en Aliexpress. Fijaos que babero. Fijaos que babero. El babero es muy pequeñito. Debería de aguantar menos el mar. Así es. Pero aún así. Para tener el babero pequeñito como lo tiene. Aguanta bastante bien el mar. Se mantiene bien en la ola. Agarrada a ella. Y bastante bien. Y ya veis. Es. Parecido. Es de 135. De 13 centímetros y medio. Y. Y vamos a probar. Profundiza. Unos. De 80. De 50. 80 centímetros. Y. Y me gusta mucho. Sobre todo para eso. Para zonas que hay poco calado. Y así. Te viene súper súper bien. Y antes de probar. Y darle unos toques con este señuelo. Porque ahora vamos a ver otros movimientos. De señuelos que podemos hacer. Pero antes quiero hablar de algo. Que también tienen las. Este tipo de rapalas. Los señuelos duros. Y. A ver si lo veis. Ahí donde pone 20 gramos. 20 con 7 gramos. Pone una F. No sé si lo veis. Pero bueno. Supongo que sí. Aquí. Pone una F. Esta F. Significa. Flotante. Va a haber varios tipos de letras. Vamos a tener la F. Que quizás sea la más común. Después vamos a tener. La S. Que es la sinking. Vamos a tener la SS. Que significa. Slow suspending. Es decir. Hundido lento. Vamos a tener también. La SP. Que significa suspending. Que significan todas estas palabras. Bueno. La F significa floating. Flotante. Es decir. Que este señuelo. Una vez no recojas. Se va a ir para la superficie. O sea. Que flota en el agua. Básicamente. Entonces. La F significa flotante. Señuelos que flotan en el agua. Es. Suelen ser las más comunes. Después tenemos. Las siguientes más comunes. Que son. Las que ponen la S. Que significa sinking. Hundido. Los señuelos hundidos. Como su nombre dice. Que se hunden. Es decir. Que si tú lanzas. Y dejas de recoger. El señuelo se va para el fondo. Eso está bien. Para por ejemplo. Buscar en una playa. Las zonas por abajo de arena. Para buscar las lubinas. Abajo del todo. En zonas de muy poco calado. A veces. Puedes llegar a engancharlas. Mucho cuidado. Con ellas. Puedes pescar. Pero puedes llegar a engancharlas. Aunque al final son hundidos. No se suelen hundir tan rápido. Como los vinilos plomados. Después tenemos la S. Que significa hundido lento. Y esto es. Ni más ni menos que. Se hunde. Pero muy lento. Se va hundiendo muy. Muy. Muy lento. Y después tenemos las S. P. Que las S. P. Significan suspending. ¿Y qué significan las suspending? Bueno. Pues esto significa. Que tú lanzas. Empiezas a recoger. Y. Imagínate que ese señuelo. El suspending. Este. Que profundiza 80 centímetros. Pues tú recoges. Y el señuelo te viene. A 80 centímetros de la superficie. Y si dejas de recoger. Ni flota. Ni se hunde. Está en la misma posición. A mí personalmente. Me gusta muchísimo pescar. Con los suspending. Perdón. Con los. Sí. Con los suspending. Que ya me hago un lío. Los flotantes y los suspending. Suelen ser los que más me gustan. Pero. Depende. Depende también de las zonas. Y demás. Pues lo he dicho. Si tú. A mí me gustan mucho las sinking. Las hundidas para las playas. Porque. Puedes. Dejarlas hundir del todo. Y. Que vengan rozando la arena. Sin peligro de. De enrocarlas. Y ese movimiento. Que levantan arena por el fondo. También es bueno. Porque las lubinas. Cuando levantan arena. Y demás. Suelen ser muy. Curiosas. Y suelen ir a mirar. Bueno. Así que. La vamos a poner aquí. Ahí la tenemos. Y. Bueno. Vamos allá. Vamos a probar la. La home house. Y vamos a hacer otro tipo. De recogidas. Que. Seguro que es. Una de las más fáciles. Fijaos. Siempre. Por encima de la cresta. Y fijaos. La recogida más fácil. Y más básica. Es. Pues simplemente recoger. Estos señuelos. Se mueven así. Sin andar. Con toques y demás. ¿Puedes hacer esto? Pues claro. Que puedes hacer esto. Muchísimas lubinas. También se pescan así. Fijaos. Ahí va. Sin hacer nada. Simplemente. Recoger. Sin más. No hacemos nada. Pero recogemos. El señuelo se va a mover. Se mueve siempre el señuelo. Menos si te coge algas. Como en este caso. Pero. Se mueve. Esta técnica de recogida. Es efectiva. Bueno. Por el día. Como digo. Hay que saber. Bueno. Por el día. Como digo. A mí no me gusta mucho. Vamos a lanzar. Ahí está. Lanzas súper bien. Por cierto. Este señuelo. La recogida lineal. Para el día. No me gusta. No me acaba de convencer. Yo soy más de darle tirones y tal. Pero bueno. Es una opción. Perfectamente válida. Que te puede dar lubinas. Y te las va a dar. Seguro. Más o menos. Yo creo que menos. Pero bueno. Cada uno. También tiene su forma de pescar. Y su técnica. Hay veces que un pescador. Usa una técnica de otro pescador. Y no le funciona. Entonces también. Cada uno tiene que buscar. La técnica que más resultado. Le dé a él. Porque lo de copiar. No siempre vale. Pues tuvimos que venirnos. Otra vez para aquí. Pero. Vuelvo a haber muchísima alga. En esta zona. Bueno. Pues lanzamos. Y lo dicho. Simplemente recogemos. De recogidas. No son las que más me convencen. Sobre todo. Así para el día. No me acaban de. De gustar mucho. Y sobre todo eso. Si están. Si están las aguas claras. Y de día. Necesitamos darle un poquito de vida. Al señuelo. Necesitamos darle un poquito de vida. Porque no me gusta. Lo yo soy de esto. De lanzar. Y eso. Pam, 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 pam. Bueno. Bueno. Vamos con otro tipo de recogidas. Porque se pueden hacer muchas recogidas. Vamos a lanzar. Y. Vamos a hacer algo parecido a lo que haces con los paseantes en verano. Por ejemplo. Cuidado con esto a lo momento. No creo que me llegue. No. No me va a llegar. Bueno. Pues. Lanzamos. Y lo que hacemos es. Bum, 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 bum. Varios tirones. Y paramos. Bum, 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 bum. Cuatro, cinco, seis tirones. Y paramos. Cuatro, cinco, seis tirones. Y paramos. Y después. Un tirón. Y cuatro, cinco o seis tirones. O siete. Y volvemos a parar. Otros cuatro, cinco, seis, siete, ocho tirones. Y volvemos a parar. Eso es. Vamos a darle así muchos tirones. Y volvemos a parar. No pican. Volvemos a intentarlo. Y vamos a ir probando todas estas formas de recogida con los señuelos. Porque nunca sabemos cómo quieren comer las lubinas. Lo exquisitas que están. Qué movimientos les gustan. Por eso es importantísimo andar a cambiar. Fijaos lo que nos viene ahí. Fijaos lo que nos viene ahí. Nos vamos. Bueno, pues lo he dicho. Es importantísimo andar a mover, cambiar de movimientos. Vamos a volver a lanzar. Ahí está. Lo que dije al principio. Por encima de la ola. De la cresta de la ola. Cuando ya rompió. Podemos darle así tirones como si fuera un vinilo. Podemos hacer esto. Pero no todos los señuelos nos van a funcionar. Para hacer esto. Ahora vamos a seguir hablando un poquito de esto. Pero eso. Cada señuelo también tiene sus mejores movimientos. Hay señuelos que con tirones así largos y seguidos. Que funcionan muy bien. Hay señuelos que con un tironcito de puntera muy cortito. Que funcionan muy bien. Hay señuelos que como lo que estamos haciendo ahora. De 6, 7, 5 tirones rápidos y pararse. Que funcionan súper bien. Entonces cada señuelo también funciona de una manera diferente. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí tenemos algo, chavales. Ahí estamos. Una luminita. Pequeñita. Pero luminita. Ahí estamos. Y... Para arriba. Ahí está. Bueno, bueno. Mirad. Una luminita. Con la Home House de AliExpress. Para que veáis que pesca. ¡Que pesca! Bueno, vamos a sacar... El alicate. Home House. Aquí la tenéis. Color mugel. Y me tiene una pintaza. ¡Qué flipa! Si es la tercera, la tercera o cuarta lubina que me da este señuelo. Así que vamos a por más. Bueno, pues... Hablar también de una cosa. Cada señuelo, como estaba diciendo ahora, pescando con ellos, te va a trabajar de una manera determinada diferente. Es decir, por ejemplo, la McRap, el señuelo Rapa, la McRap, la de 17-15 centímetros, me gusta muchísimo cuando tú coges y le das un tirotito muy corto pero muy seco a la puntera de la caña. Esto hace unos quiebros muy... Hace dos quiebros, dos quiebros, un quiebro y medio. Muy, 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 muy bonito. Te parece un pez totalmente real. Eso, esto, si lo haces con otro señuelo no te vas a hacer eso. Quizás lo que hace es pling. Simplemente se te mueve para un lado. Entonces, cada señuelo también tiene un toque diferente de puntera. Entonces, ¿cómo saber qué movimiento le va mejor a cada señuelo? Pues probarlo. ¿Cómo? Tú coges y donde veas unas charcas, un sitio alto donde puedas ver el señuelo, tú lanzas y vas mirando y vas probando diferentes señuelos y diferentes movimientos con cada diferente señuelo. Y lo que tú tienes que ver es hacer que ese señuelo se mueva lo más parecido a un pez. Que a ti te parezca un pez. Si a ti te engañas, si a ti te engañaría a las lubinas también. Entonces, tú coges eso, un señuelo, te vas a una charca, a un sitio donde veas el señuelo y te haces unos movimientos. Que ves que es una mierda y te hace unas cosas raras y te voltea. Prueba otra forma. Le das un poquito más largo. Pruebas otra forma. Un poquito tal. Bum, bum, bum. Vas a ir cambiando hasta que encuentres la forma de trabajar correcta de ese señuelo. Entonces, cuando tú veas eso, cuando el señuelo a ti te engañe, a las lubinas lo hará también. De esa forma le sacas el máximo partido a cada señuelo. Otra cosa importante es la pesca nocturna con los señuelos. Como digo, de día me gusta mover muchísimo los señuelos. Muchísimo. Bum, bum. Y darle un poquito más de velocidad. Cuando pescas por la noche la cosa cambia. Yo tengo los mejores resultados por la noche. No así, sino de otra forma. ¿Cómo? Pues muy fácil. Así como de día, lo que mejor resultado me da es tirones, movimientos diferentes, velocidades y tal. Son un poquito más rápidos. Y de noche es todo lo contrario. De noche lo que mejor resultados me dan es recogidas muy lentas y lineales. Prácticamente sin ningún tirón. Y cuanto más lentas, mejor. Lentas me refiero a lo más lentas posibles, pero que notes que trabaje el señuelo. Porque tú puedes venir a una hora que te lleve a dar una vuelta de señuelo, pero no te va a mover el señuelo. Entonces, tú tienes que notar el señuelo en la puntera de la caña lo más lento posible que puedas recoger y recogidas lineales. Esto para pescar de noche, ya os digo, es lo que mejor me funciona. Y de día, pues a tirones. De noche, yo, o sea, personalmente, lo que a mí mejor resultado me da es, me da igual el señuelo que tenga de noche, pero simplemente recogidas lentas y quizás algún tirón de vez en cuando. Sí, pero lentos, muy lentos, muchísimo más lentos. Si te fijas, tú si vas a pescar de día y miras por las charcas, los peces andan súper eléctricos, los camarones chun chun chun, saltando, los cangrejos, demás, andan como locos por las charcas. Los peces de día. Te puedes fijar, hazlo un día que vayas a pescar y vas con la marea baja y observas en las charcas, eso. Y pum pum, te andan saltando, andan como locos, moviéndose muy rápido. Si vas de noche, la mayoría, el 90% de las veces que vayas, fíjate y haz la prueba, ya lo verás. Vas a pescar de noche, miras las charcas y los peces van a andar súper lentos, se van a mover quizás un poquito largos, pero van a andar lentos los camarones, parece que están atontados. Esto se replica al mar. Si de día ves los peces, que estos peces que vemos por las charcas, al final son comida para las lubinas. Y si tú de día los ves andar muy rápido y de noche los ves andar muy lento, replica todo lo que hace el mar. Tú tienes que darle al mar lo que hay en el mar, no hay más. No vamos a inventar nada nuevo que no haya ya aquí en el mar. Entonces, hay que darle al mar lo que hay en el mar, no hay más. Es importantísimo fijarnos en todos los detalles, pero en todos los detalles. Y en las charcas, aunque parezca que no, podemos aprender muchas cosas. En una charca, joder, como pincha la hostia, me cago en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!